Volvéame, Señor, como quieras tú. Y hazme un instrumento para servirte a ti. Volvéame, Señor, como quieras tú. Y hazme un instrumento para servirte mejor. Pues yo cada día quiero ser más como tú. Acercarme más a tu santidad. Acercarme más a tu amor. Música Moldéame, Señor, como quieras tú. Moldéame, Señor, como quieras tú. Hazme un instrumento para servirte mejor. Pues yo cada día quiero ser más como tú. Acercarme más a tu santidad. Acercarme más a tu amor. Acercarme más a tu santidad. Acercarme más a tu amor. Acercarme más a tu amor. Acercarme más a tu santidad. Acercarme más a tu santidad. Acercarme más a tu santidad. Acercarme más a tu santidad.